Buenos días, el día de hoy, 16 de marzo del 2023, nos encontramos aquí en el CDT La Noria, FIRA, ubicado en Tamuín, San Luis Potosí. Ingeniero, buenos días, por ahí sí te gusta presentar con la audiencia. Buenos días, mi nombre es Damián Prado, soy encargado pecuario aquí del Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria, en San Luis Potosí. Nos encontramos ahora en el área de pastoreo, en una validación con variedades de pastos híbridos del género braquiaria, en el cual nosotros estamos evaluando el desarrollo de nuestros becerros, utilizando este material de pastos. En el lote en el que estamos ahorita es un lote de hembritas, que tienen una edad mayor a seis meses, menor de un año, y pues estamos manejando estos pastos mediante un pastoreo rotacional. Ellas están pastando actualmente en el pasto camello. Se les dan dos cambios al día en una superficie de 8 por 8 metros y estamos pastoreando a una carga instantánea de mil unidades animal por hectárea. La superficie que nosotros les estamos dando a nuestros animalitos, este pequeño cuadro, es lo equivalente a que en una hectárea tuviéramos a mil vacas, de peso promedio de 450 kilos. Nosotros con este manejo del pastoreo rotacional, más un suplemento con 26% de proteína, a razón de un kilo por animal por día, estamos teniendo unas ganancias en el mes de enero de 700 a 900 gramos y para el mes de febrero las ganancias nos han disminuido. Hemos tenido ganancias desde los 560 hasta los 650 gramos. Esto es debido a las condiciones del clima, las altas temperaturas pues han disminuido el consumo de nuestros animales y los han estresado y por ello tenemos que hacer modificaciones en nuestro pastoreo y sacrificar un poco el pasto para hacer carriles que dirijan a nuestros animales a la sombra. Muy bien. Bueno, aquí sembramos camello blen, mestizo blen y mulato 2. ¿Cómo ha sido la comparativa en ganancias de peso por día entre un material y otro ya que lo tienes evaluado? Bueno, en cuanto al mulato tenemos un lote mixto de animalitos de 4 a 6 meses y ellos han tenido ganancias de 700 gramos incluso en febrero que las temperaturas estuvieron muy altas y en el mestizo tenemos un lotecito de machos que son los que han tenido mayor ganancia de peso, esto debido a que los machitos en general como se han comportado aquí en la noria pues ganan un poco más de kilos que las hembras. Allá en aquel lote hemos tenido animales que están ganando hasta el kilo, pero también hemos tenido otros que están ganando menos por sus características de que tienen el pelo muy largo. En general los tres pastos nos han dado pesos superiores a cualquiera de los pastos que teníamos aquí y también en un principio cuando los animalitos entraron empezaron a tener un poco de diarreas por el buen perfil de proteína que tienen estos pastos, lo que hicimos solo fue bajar el ofrecimiento de concentrado en lo que se estabilizaba su rumen y después de ahí pues seguimos el manejo normal como se venía haciendo. Hinge Damián, ¿cómo ves estos pastos híbridos como alternativa de pastoreo aquí en esta zona de Ébano, Tamuín, San Luis Potosí? ¿Qué experiencia puedes tú darnos referente al tema de la adaptabilidad aquí en la zona? Pues lo bueno en el rancho pues son los únicos que se ven que traen rebrote a comparación de otras especies que ya tenemos y el que en mi apreciación personal ha mostrado mejores características hasta la fecha pues es el pasto camello. Se viene más rápido el rebrote, pero el que tiene mejor cobertura y da más masa de forraje ha sido el mulato. Muy bien. ¿Y mestizo blen? ¿Cómo lo has visto, Ingeniero, Damián? El mestizo pues es una combinación de los dos, ¿cierto? Cierto, es correcto. En el mestizo nosotros tuvimos un problema en el momento del establecimiento que tuvimos mucha presencia de otras hierbas y el rendimiento fue menor, pero es el que nos ha dado menos lata para poder ajustarle las cargas porque hay menos arrancamiento de plantas y también tiene una buena cobertura en los espacios en los que se pudo establecer bien. En cuanto a las ganancias de peso pues ha dado las mejores ganancias, también influye un poco que ahí tenemos un lote de puros machos. Excelente. Y bueno, ya nada más para concluir, ¿qué ventajas también ves en el pastoral rotacional con estos híbridos? Bueno, además de las ganancias de peso, el tema de la palatabilidad, ¿qué nos podrías comentar sobre eso, Ingeniero, Damián? Bueno, pues el pasto de entrada pues tiene una hoja de buen tamaño que al animal pues le gusta demasiado. En un principio cuando nuestros animalitos entraban preferían pastos de talla más pequeña en el momento del consumo, pero a medida que fueron probando el pasto pues ahora ya hay mayor aceptabilidad en cuanto al consumo del pasto. Lo primero que consumen es el pasto braquiaria y después de ahí si hay otras plantas le entran a las otras plantas. Bueno, pues muchas gracias Ingeniero, Damián. Te agradezco la oportunidad de brindarnos pues este testimonio aquí en el CDT. No sé, algún tip que le quieras recomendar a los ganaderos que sigan incursionando en el tema de las braquieres híbridas, pastos híbridos papalotla y que sigan, bueno, sobre todo utilizando un manejo rotacional o que se acerquen aquí contigo al CDT para que les puedas dar una orientación de cómo manejar sus pastos. Ahí un mensaje que les quieras brindar y también pues a lo mejor un dato, un correo donde te puedan contactar. Yo los invito a que sigan buscando alternativas de forraje, pero que no solamente se trata de buscar forraje, sino también influye mucho el manejo. Hay que darle las condiciones al suelo para que estos pastos se puedan desarrollar de la mejor manera y nos perduren por mucho más tiempo. De igual forma que se utilizan sistemas de pastoreo que le permitan estos pastos tener el tiempo suficiente para que estos se recuperen y puedan ir aumentando en cobertura. Les hago también una invitación a que nos visiten en el Centro de Desarrollo Tecnológico, donde constantemente estamos ofreciendo cursos de capacitación en diversos temas, entre ellos el pastoreo rotacional y el manejo de los forrajes. También damos temas de conservación de forraje, en nutrición y en reproducción. Inge, muchas gracias, te agradezco. Gracias por el espacio. Sembramos para el mundo.